hola qué tal amigos saludos para todos desde la clínica del celular aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal para el día de hoy les tengo este teléfono el cual tiene la siguiente falla este teléfono lo traen ya ya viene desarmado así llega por la siguiente falla este teléfono no quiere dar imagen no quiere dar luz en la pantalla en la contraluz uno puede alcanzar a ver el logo de motorola pero de ahí ya no nos presenta nada más no nos da imagen no nos da luz entonces lo que tenemos que hacer en este teléfono es pasar a revisarlo vamos a ver acá en microscopio lo siguiente vamos a desconectar primero que toda la batería por acá está en esta parte vamos a desconectar la y vamos a volverla a conectar voy a enseñarles qué el teléfono si enciende vamos a ver en esta parte vamos a ver esta parte aquí está el vibrador entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a presionar el botón de power y van a ver aquí en el momento exacto en el que el teléfono enciende y les voy a enseñar que no da para nada imagen vamos a presionar el botón vamos a esperar unos segundos soltamos ahí vieron que se movió y aquí debería demostrarnos la pantalla y miren que no nos enseña nada acá pero si yo lo pongo acá en la lámpara aquí nos muestra el logo de motorola acá en el microscopio pero no lo podemos ver entonces vamos a pasar ahora sí a revisar este teléfono desconectamos acá la batería vamos a ponerla por acá aparte este teléfono ya no lo traen porque lo han revisado miren lo que han hecho acá aquí en esta parte voy a enseñarle acá aquí en esta parte queda el flex donde conecta a la parte del táctil y display y aquí en esta parte hay unas hay una bobina un diodo y unos componentes que controlan también tienen que ver con la luz entonces aquí que hicieron miren aquí he tenido un blindaje en toda esta área tenía un blindaje lo que hicieron fue arrancarlo y aquí sin haber revisado otras cosas aquí primero toca hacer lo siguiente y no encontraron la falla está todo bien entonces vamos a pasar a hacer una revisión bien hecha acá entonces vamos a desconectar primero que todo acá este conector vamos a levantarlo y de la parte de acá jalamos un poco y lo retiramos aquí lo que tenemos que hacer ya miramos vamos a mirar la tarjeta primero vamos a ver que todos sus contactos aquí lo que tenemos que mirar es que todos los contactos estén en buen estado miren aquí están todos bien tenemos que hacer primero una inspección visual tenemos que ver algo anormal aquí en la tarjeta y la tarjeta y por aquí pues no hay nada la tarjeta está bien entonces pasamos acá a mirar el flex que controla aquí la conexión vamos a ver que miren este flex está en perfecto estado miren todo está no tiene humedad no está rayado todo está bien vale entonces aquí nosotros podamos darle vuelta al darle vuelta acá también tiene otro conector este conector también tenemos que revisarlo acá en esta parte está todo también está normal está perfectamente lo ahora vamos a ver la parte de acá vamos a mirar en esta parte por acá donde sale la conexión que va miren vamos a pero en un momento y les sigo explicando bueno muchachos entonces les decía este es el flex este que vemos acá es el flex que controla los leds la parte de la iluminación entonces nosotros tenemos que hacer el seguimiento a esa pieza porque es la que hace falta acá vamos a ver qué vamos a retirar acá una cinta vamos a ver por dónde la retiramos tiene un protector para evitar que se desconecte acá la parte del táctil ahí ya la retiramos vamos a poner la parte vamos a ver que esta parte acá vamos a desconectar acá el flex del táctil vamos a retirarlo para poder visualizar esta área aquí miren este es el flex y llega a este punto aquí es el punto aquí tiene otra cinta, vamos a retirarla bueno ahí la retiramos entonces ahí vamos a ver que miren aquí está brillante, no lo podemos ver a simple vista pero vamos a acercar en este caso miren aquí nos dice en este que esta parte es la positiva y esta de este costado es la negativa o sea que este negativo sería en este caso el cátodo y en este lado el ánodo, el positivo entonces vamos a acercar y vamos a ver vamos a ver que aquí vemos la soldadura que tiene en la parte del cátodo miren como está, está bien soldado y miren lo que está pasando acá en el ánodo miren no sé si lo alcancen a ver allí vamos a acercar vamos a acercarlo otro poco vamos a revisar acá miren en esta área esta se soldó de pronto de pronto al tener un sufrió un golpe la tarjeta o lo soldaron muy mal aquí pues con un golpecito o algo se soldó entonces esta puede ser la falla de este teléfono vamos a vamos a hacer lo siguiente ahora ya que verificamos acá el problema vamos a aplicar un poco de estaño aquí en esta área vamos a vamos a aplicar un poco de flux y vamos a ver si vamos a colocar algo por acá para no recalentar el display y vamos a resoldar esta partecita de acá parte del ánodo ahí la vemos si queremos vamos a colocar un poco debe ser muy mínimo la cantidad de estaño vamos a tocar ahí lo sostenemos y soltamos ahí lo podemos ver vamos a ver aplicamos otro poco listo ahí lo tenemos bien soldado vamos a acercar vamos a acercar ahí ahí lo tenemos está bien soldada las tres partes entonces ahí en este caso vamos a limpiar un poco con alcohol aquí esta parte vamos a tapar acá con la cinta ya vamos a colocarle la cinta para evitar que haga contacto con otras áreas donde no queremos conectamos también la parte del táctil bajamos el seguro vamos a probar a ver vamos a hacer la conexión acá el back en este seguro acá en este conector entonces lo que hacemos es lo conectamos allí lo insertamos suavemente no hay que hacer mucha presión y bajamos el seguro listo ahora vamos a conectar la batería conectamos acá la batería vamos a ver por este área vamos a ver por donde nos queda más fácil listo ahí ya está conectado entonces vamos a encender el teléfono en la parte de acá está el botón encendido queda en la parte superior esperemos unos segundos el teléfono ahí ya encendió vamos a ver vamos a ver aquí denme un segundito aquí bueno muchachos que pena con ustedes pero no había conectado bien la parte del flex vamos a volver acá a conectar la batería ahí son cosas que uno se confía ahí ya conectamos la batería vamos a darle vuelta y vamos a presionar el botón de encendido vamos de nuevo vamos a ver acá si lo encontramos vamos a tenerlo oprimido ahí ahí ya encendió bueno muchachos entonces miren ahí le damos solución a este teléfono que no quería dar imagen no quería dar luz en la pantalla por el inconveniente de que de que solamente por un golpe o por o por detalles de que lo dejaron caer o algo o un apretón eso pudo haber sido lo que le pasó a este teléfono y estuvieron buscándole por una por unas partes donde no tenían que estar buscando lo más sencillo era entonces aquí ya muchachos le dimos solución espero que les guste el video que les sirva de mucho muchachos ya saben si les gusta el contenido se pueden suscribir somos la clínica del celular aquí estamos en Colombia aquí está el número el whatsapp para el que quiera ahí ayudarnos o pedir información o ayuda muchachos saludos para todos la clínica del celular somos tu solución que la clínica nos va a dar de la clínica